Esto no es real para ti Billy, esto no es real No habrá otra vez Billy, no, no habrá otra vez Está goteando salsa de tomate, chicos no puedo hacerlo Mi abuelo me lo dijo, esto solo me mete eso Guerra de rocas, me golpearán, llévame a casa, esa es la verdad Ya te oí gorda, en la cocina estás, ya te oí gorda, no me mentirás Hola Georgie, todo flotarán, todo flotarán, todo flotarán Es el club de los perdedores y están muy asustados Eddie, ¿quieres un globo? Es de color rojo Algunos están chipeando, a Ready ya los tiene locos Ya sabe dónde estamos, el payaso lo mete eso Guerra de rocas, me golpearán, llévame a casa, esa es la verdad Yo te oí gorda, yo te oí gorda, en la cocina estás Yo te oí gorda, no me mentirás Hola Georgie, todo flotarán, todo flotarán, todo flotarán Hola Georgie, todo flotarán, todo flotarán, todo flotarán Hola Georgie, todo flotarán, todo flotarán, todo flotarán Hola Georgie, todo flotarán, todo flotarán, todo flotarán